Está trabajando en esa carpeta de investigación de manera muy diligente. Hay un grupo de investigadores recabando ahí, desahogando una serie de actos de investigación y el Ministerio Público está trabajando de manera muy ardua y diligente en la misma. La agencia del Ministerio Público, por supuesto la Fiscalía, está muy comprometida con avanzar esta investigación y dar resultados en breve tiempo. Considero que se le puede atender también a ellos y explicarles algunos datos, principalmente a los familiares que son los que están legitimados para recibir información y vamos a estar muy atentos ahí para cuando ellos lo requieran.